Hola chicos y chicas, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light y hoy no estamos en un truco, no estamos en ningún easter egg estamos en un vídeo que os ha gustado bastante, bastante, bastante en el primer capítulo, así que os traeré el segundo capítulo de las armas más raras de Dying Light y estamos en el capítulo número 2 y si os gusta, pues os seguiré subiendo armas, vale, habrá un capítulo 3, un capítulo 4 si es que puedo, con todas las armas más raras de este juego y bueno, vamos a comenzar, no me voy a enrollar, espero que os guste el vídeo el vídeo, vídeo, me he vuelto ahí de estos que del vídeo es que estaba pensando, estaba pensando en estos del vídeo, vale, cuando lo estaba diciendo y mira, me ha salido vídeo pues nada, la primera arma sería la Gonunaba, vale esta arma sería como una katana pero dorada y estaría bastante guapa y haría bastante daño como ya sabréis, diré el arma y os enseñaré el efecto, el daño, lo que hace, vale para que veáis si es potente o no es potente y bueno, comenzaremos, y también daros mi opinión, está claro con la Gonunaba la Gonunaba, en mi opinión, es una de las mejores armas que hay en este juego ya que es una katana, es bastante rápida y mata de un toque como veréis, es un arma bastante potente y que corta cuellos y manda a los enemigos a mandar a tomar por el culo como veréis, voy a buscar más zombies, como siempre iré buscando zombies y como veréis, esta arma es una pasada o sea, no falla o sea, no falla es increíble, esta arma me encanta y sería una de las mejores armas y de las más raras que habrían en este juego la siguiente sería la guadaña oscura muchos la conoceréis en el otro vídeo no la puse y mucho me dijisteis que no la había puesto esta guadaña personalmente es de lo más guapo que hay en este juego ya que es azul, blanca y brillante y está guadísimo y aparte es increíblemente fuerte e increíblemente rápida yo personalmente la considero una de las mejores armas que existen en este juego y ahora mismo no está matando bien bien aunque está matando bastante bien porque no está reparada del todo pero como veréis, si la reparo tengo un arma bastante, bastante potente y nada, vamos a la siguiente la siguiente sería la Almadena Feroz esta Almadena Feroz el único problema que tiene es que es muy lenta es muy lenta pero visualmente está muy guapa y de potencia está ya increíble como veréis pega unos tambombazos que es bastante increíble lo que tarda un montón en digamos volver atrás la mano como veréis yo ahora le doy a este y tiene que volver para atrás bastante lento como veréis ahí he fallado y no he podido dar otro golpe porque es bastante lenta el arma pero bueno este arma os aseguro que Barre como estaréis viendo los manda a tomar por el culo a todos y como veréis es bastante increíble es bastante increíble es bastante nos troza bastante y como veréis lo revienta a todos de una manera bastante nítida la siguiente sería esta de aquí que sería el hacha de los titanes otra arma que sería bastante lenta como veréis pero que sería muy potente como veréis corta los enemigos como si fueran vaya papel y manteniendo el pulsado el de atacar haríamos la vuelta que es con lo que haríamos con todos los zombies alrededor este arma personalmente me gusta me gusta bastante y está bastante guapa así que nada espero que os haya gustado estas cuatro armas y vamos a colocarnos las cuatro las siguientes las otras cuatro armas serían el hacha pesada tribal el machete oscuro el machete brillo y el rompehuesos y bueno que tendrían de especial estas armas para empezar el machete oscuro este machete me encanta me encanta es que me encanta es rapidísimo la hoja está guapísima el detalle del verde está pero 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 espectacular y en el lado izquierdo irán apareciendo rayas de los zombies que matamos la cantidad de zombies que llevamos matados con ese arma vale y ese detalle está muy guapo nosotros ahora mismo no lo apreciaréis pero si yo este arma la tiro veréis que tiene las rayas de que he matado unos cuantos zombies vale este está muerto ya sí que está muerto vale voy a matar a otro y ahora voy a soltar el arma vale voy a soltarla y como veréis aquí en la izquierda me salen los zombies que he matado vale hay un momento que deja de marcar porque si tuviera que marcar todos los zombies sería una locura pero bueno está bastante guapo el detalle la siguiente sería ese que acabáis de ver que sería el martillo brillo otra arma bastante lenta pero bastante rara a la vez y bastante bastante guapa a mí me gusta un montón visualmente ya que es que es una pelota es que es muy bruto es muy bruta este arma muy bruta pero a la vez es la pelota y nada con esto también podemos hacerlo de girar ostia me ha mordido me ha mordido con esto también podemos hacerlo de girar que lo de girar sirve para esto no lo he hecho otra vez que manco soy y vale no lo sé si voy a hacer me voy a curar porque me están matando los cabrones y bueno voy a voy a ir a la siguiente que también puede hacerlo de girar y lo voy a hacer con esta y sería el rompehuesos el rompehuesos también sería otro arma bastante lenta pero bastante guapa como veréis está bastante guapa y hace un daño bastante increíble como acabaréis de comprobar y bueno lo que os quería decir de meterse en medio de los zombies y hacer eso de girar sería el ejemplo claro sería aquí veréis me he llevado a tres de golpe le he cortado la pierna a otro y madre mía madre mía madre mía la siguiente sería el hacha pesada tribal que sería el arma que más daño tiene de todo el juego y sería esta visualmente está increíble porque está increíble es azul y con detalles blancos es bastante lenta pero es la polla este arma sí que es la pedazo de polla de las armas pesadas o sea personalmente de las armas pesadas es la mejor que existe y bueno vamos a colocar las otras dos que me faltan que serían el sable curvo el martillo aporreador y me faltaría también la que tengo por aquí el diseño vale que lo voy a crear rápidamente que sería el corec 2.0 que tendréis los planos en mi canal lo tenéis los planos los tenéis en mi canal para el que no sepa cómo conseguir ese arma y bueno el martillo aporreador sería este ya que lo tengo colocado lo voy a probar con estos cabrones y bueno el martillo aporreador sería otra arma que es bastante lenta y nada simplemente sería otra más rara de estas raras que tengo yo y sería bastante lenta pero a la vez sería bastante potente ya os lo aseguro que es bastante potente como veréis también hace lo de girar y si no me equivoco también puede llegar a hacer esto de aquí que es manteniendo pulsado cuando pegamos un salto y pega como un estallido en el suelo habréis visto que pega como un mini estallido y ahí hemos pillado a otro y bueno simplemente esto es lo que haría este arma casi me matan yo no sé qué coño ha pasado aquí me han pulido aquí la vida y nada van a venir vení 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 campeones ven aquí hombre me cago en la leche ven aquí ven y como veréis hostia me cago en serio como veréis destroza bastante este arma también bastante potente y nada vamos a pasar a la siguiente arma aquí tendríamos el sable curvo egipcio que es de las mejores armas también personalmente del juego ya que es bastante rápida como veréis esta sí que es bastante rápida está bastante guapa ya que es la forma de las espadas que llevaban los egipcios y como veréis este arma es muy 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 bueno es bastante increíble el daño que tiene es bastante completa es que es muy completa y las armas completas pues son las mejores porque encima fea especialmente no hola guapetón y bueno la última arma que os quería enseñar sería el machete corec 2.0 vale que me lo voy a mejorar aquí arriba y sería este de aquí visualmente es de los mejores cuchillos que hay y a la vez de los cuchillos que más daño tienen porque al ser gris sin mejorar tiene 2937 pero es que le podemos meter 4 clickers 4 clickers que esto ningún arma se puede y confirmándole la mejora este machete atacaría 2500 como habéis visto y es bastante bastante increíble como mata a los zombies este maldito machete como estaréis viendo os podéis explayar ya que es bastante rápida no gasta energía y hace esto de aquí y para el que no lo sepa los machetes hacen estas cositas simplemente manteniendo pulsado al botón de arriba y manteniendo pulsado aquí al de atacar soltaría un super machetazo que haría bastante daño y para el que no lo sepa apretando dos veces al R3 le tiraríamos el arma al zombie y se le quedaría enganchada ahí estaría el arma dame mi machete dame mi machete cabrón dame mi machete ahí está como veréis se le puede lanzar cualquier arma voy a lanzarle por si queréis verlo el hacha por ejemplo es que esta va a hacer bastante daño vamos a buscar a uno que esté solitario y nada espero que os haya gustado el vídeo con todas estas armas raras espero que me comentéis que me digáis si queréis que vuelva a subir el tercer vídeo de armas raras y como veréis voy a lanzarle el hacha a estos cabrones y ahí está se la lleva enganchada y tú te llevas el core vaya salto pegado y nada el hacha se ha quedado ¿dónde está el hacha? ahí el hacha ahí el hacha ahí estaría el hacha que se le ha enganchado en todo el pecho y nada espero que os haya gustado el vídeo ya lo he dicho darle a like comentarme le voy a avanzar ¡cabrón! ¡Dios mío! ¡Mira! ese se ha llevado un buen Dios mío o sea es que no sé que ha pasado pero que el partido se ha quedado fuera de todo así que nada aquí termino el vídeo espero que os haya gustado más no me enrollo más así que me emociono jugando y nada hasta el próximo vídeo comentarme ideas que tengáis si queréis y nada un saludo a todos